Nuevamente Bad Bunny, el artista puertorriqueño, sacude las redes sociales. Esta vez el escándalo que generan los internautas es porque el artista besó a dos de sus bailarines, hombre y mujer, en pleno concierto en los premios MTV Video Music Award 2022, lo que despertó la duda en millones de sus seguidores, quienes se preguntan si el artista es bisexual. Pero no es la primera vez que Bad Bunny da de qué hablar. En el ojo del huracán estuvo también cuando compartió un momento en sus redes sociales usando ropa unisex y con las uñas pintadas. En los Music Award 2022, no solo brilló por los besos entregados, el reguetonero fue galardonado como el mejor artista del año. ¡Wow! Oye, de corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar aquí esta noche en el Yankee Stadium recibiendo este premio. A pesar de sus controversias que lo llevan a ser tendencia en cuestión de segundos en las redes sociales, Bad Bunny es uno de los artistas latinos más escuchados en el continente. Bad Bunny es uno de los artistas latinos más escuchados en las redes sociales, Bad Bunny es uno de los artistas latinos más escuchados en las redes sociales, Bad Bunny es uno de los artistas latinos más escuchados en las redes sociales,